Yautepec, Morelos, en la carretera Cuautla-Cuernavaca, a la altura del crucero de Ticumán, en el municipio de Yautepec, fue asesinada a balazos una pareja de comerciantes afuera de una tienda por sujetos armados. Las víctimas respondían al nombre de Brenda y Uriel, quienes fallecieron debido a los disparos que recibieron en la cabeza y en el cuerpo. Sobre los cadáveres fue dejado un mensaje, en el que señalaban que los hoyoxisos fueron asesinados por cambiar de organización delictiva. Testigos informaron que el crimen se registró este domingo a las 12 y 20 horas cuando los comerciantes se encontraban trabajando en su carrito de hot dogs y hamburguesas, ubicada afuera de una tienda de autoservicio en el crucero de Ticumán. Varios sujetos viajaban a bordo de una camioneta y un auto color blanco. Descendieron de las unidades, rafaguearon a la pareja y les dejaron el mensaje para luego huir del sitio. Minutos después, policías estatales acudieron al lugar, en donde confirmaron el deceso de los comerciantes y prosiguieron a acordonar la zona. También acudió personal de SEMEFO, quienes realizaron una inspección en donde hallaron nueve casquillos calibre, nueve milímetros y ordenaron el levantamiento del cadáver. Ejecutan a taxista de 16 disparos a bordo de su unidad este jueves, en la colonia Vicente Guerrero del municipio de Yutepec, en Morelos. Un taxista fue asesinado por al menos 16 disparos mientras se encontrada, al parecer, durmiendo dentro de su unidad. Según lo cita el gráfico, fue pasadas de las nueve horas que el chofer de la unidad de alquiler, identificado como Rogelio Moreno Baena, de 44 años, dormía a bordo del vehículo mientras esperaba pasaje, sobre la avenida Teposteco, en el sitio de taxis. De pronto un automóvil Versa color gris se detuvo a un lado del taxi y los sujetos a bordo rafaguearon al chofer en por lo menos 16 ocasiones, para después huir del sitio. Foto, diario de Morelos. Los testigos del hecho rápidamente pidieron la presencia de los cuerpos de socorro, quienes arribaron al lugar y confirmaron que el hombre había perdido la vida. También llegaron al sitio agentes del mando único y acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, peritos de SEMEFO ordenaron el levantamiento del cadáver para llevarlo al anfiteatro y llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Esta nota incluye información de, diario de Morelos en esta nota, ejecución asesinato comerciantes Yautepec Morelos mensaje.